hola chicos de este canal en el de hoy nos encontramos en youtubers live y prox posiblemente no en youtubers live y como ven nos encontramos en un especial de halloween mi primer especial de halloween del canal y es que mira mira se ha actualizado y mira esta hermosura como nos carga vamos a chequear si hay cosas nuevas ojalá allá no sé ropa nueva o algo o algo así que más esperan a que cargue mira por plata no me plata no no es el problema espera que cargue empezó el vídeo desde este comienzo para que se fijaran en lo nuevo que hay a ver después de que me llegó un encargo abrir dime que es algo nuevo haz un computador bueno como ven tengo cuatro millones de suscriptores cuatro millones ya he llegado a hacer es que venga les enseño me he puesto eso sí me he puesto detrás de cámaras a jugar a jugar a jugar y sin querer he llegado a ser el youtuber número uno ojo el número uno tenemos instrumentos 4.6 millones de suscriptores dice ahí y me he puesto pero pero a toda y están coste comprando como ven aquí estuve comprando cosas de computador mejoras de mi computador y es que miren tu hogar hasta darme cuenta que puedo llegar a una estación espacial pero que necesitamos 100 mil 100 mil 100 mil dólares en nuestro especial de halloween no saber qué tan especial de halloween va a ser seguimos comprando cosas pero es que ya voy a chequear la tienda a ver pero es que no entiendo sea que actualizaron de compras si vio todo igual no hay nada así no sé nada terrorífico vamos a ver si de pronto en la tienda hay algo algo así de zombi o no sé a ver si quedamos por acá hay nada e ignorar vale 5 millones de suscriptores ahí sin hacer nada entonces no entiendo cómo cuál ha sido el caso el especial o sea el especial en la actualización de halloween no me interesa vamos ahora a tintirín tintirín que necesitamos conseguir 100 mil dólares bueno como ya tengo el último computador en todos a abrir de compras porque es que si en mil dólares está complicado y eso y nos podríamos ir a vivir a la a la luna compramos un huequito por acá carga 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 a ver un juego de pc últimos lanzamientos ya que ya saben el de pc se puede jugar los tres al tiempo y cuatro porque voy a contratar a mi nuevo a mi nuevo a mi nuevo amigo este me gusta septiembre 16 estamos a o estamos allá septiembre y seis perfecto se me perdió dónde está mi puerta dónde está la puerta abrir eso y ahora sí empezamos con los vídeos un nuevo vídeo de juegos tenemos cinco millones de suscriptores estamos pero bien youtube número uno primeras impresiones a ver en estación uno como en 106 puntos de render tenemos y tenemos ya cuatro computadores que todo esto sí que lo he hecho detrás de cámara tú tú hacer vídeo a ver qué tal nos va con éste le podemos hacer aquí un gameplay de una de éste en la estación 2 automático siguiente nos metemos en la network porque recuerden que siempre me he hecho las que las misiones de la de bus son bastante complicadas bastante bastante complicadas de mantener no entiendo por qué ponen tantos requisitos y soy el número uno deberían dejarme ahí si se atiene al youtuber número uno del mundo deberían dejarme ahí tranquilito tú hacer vídeo en la estación y en la estación 3 siguiente y siguiente velocidad no pausa no velocidad al máximo eso a pensé que había determinado se levantó y no bueno antes esto sí esto vamos a chequear qué tal está a carga 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 aquí tenemos una bombilla a ya tenemos todas cuando hace falta por mejorar esta consigue 15% descuento al comprar consolas y juegos vale bueno y si terminan los juegos porfa y tenés de grabar qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué me está saliendo ahí eso publicar y esperar que no entiendan no entiendan para dónde voy para dónde voy para dónde voy recuerda que decir de color blanco no sé no sé pero nos vamos de color blanco de color blanco creo que esto cuenta como blanco pantalón blanco zapatos estos son como en medias no en medias no me puedo ir en medias no sé blanco nada cancelar no quiero ir a ese evento a este sí que me toca ¿por qué? por lo que es lo de la network a ese sí que me toca ir ¿vale? publicar publicar ¿dónde está mi cama? mi cama, mi cama ¿recuerda? sí, 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 recuerdo dormir ¿qué pasa? ¿qué pasa? dormir ¿quieres chatear? Tyler creo que este es el que tenemos que tenemos cerca ya para ser nuestro amigo para pedirle que sea que traje con nosotros creo vale, hacer video estamos parece que ya me cogió lo de la network 400 sí, ya me cogió lo de la network uy, este porque bajó de esa manera se pone que es nuevo porque bajó de esa manera no sé cada quien está escogiendo bueno, aquí en la 2 no sé quién es si escogimos bien la estación ya, 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 calmado calmado no te vas rápido tú compañera de pelo rosado compañera de pelo rosado no me vas a dar seleccionarla ya, hacer video uff, se hacía la bueno, en 20 horas es la presentación del nuevo juego que es decir que tenemos que ir por lo que es de la network y eso mmm estación 3 siguiente sacamos aquí los contactos Tyler, Tyler ¿dónde está Tyler? Tyler, chatear no me da tiempo para chatear no me da tiempo no me da tiempo esa interfaz está muy bonita pero pensé que iban a hacer algo, algo especial ¿no? con lo de Halloween pero parece que no algo así como en Pujo Mobile que estamos pero con toda en nuestro Pujo Mobile a ver, cargada bueno, ya volvemos dice gracias por asistir gracias a todo no, la verdad no pedí el juego que no vi necesario haber pedido el juego no lo vi nada, nada necesario vamos a seguir eso sí, con este juego que necesitamos hacer rápido el dinero este es nuestro computador este es nuestro computador pero antes necesitamos estar chateando con Tyler porque en el video de hoy vamos a conseguir llegar a la luna y posiblemente este sea nuestro último video no lo sé todavía si logramos llegar a la luna sí que podría ser el último video vamos a chatear con Tyler tú, 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 tú quieto, quieto, quieto quieto, quieto es que me estoy dando cuenta que es más fácil en el juego no hagan esto no lo recomiendo chatear que hablar enfrente ojo solo en el juego porque no se pone bravo la persona ni nada de esto me estoy dando cuenta vale, subimos de nivel pues se trajo estación 2 automático siguiente y vamos a seguir chateando con nuestro compañero Tyler para aumentar nuestra amistad más rápido sí, no chatea no sé qué pasó se me quedó se me quedó buggeado el juego se me quedó buggeado el juego no se mueve ninguno va a ser aquí un pequeño corte y ya regresamos bueno, ya se desbuggeó el juego lo único que hice fue pausar así espera algo así y ya se desbuggeó no sé qué le pasó pero no importa seguimos no tuve que reiniciar mi juego ni nada ni salirme de la aplicación ni nada de ese tipo de cosas que suele suceder vale, publicar y a ver, a ver, a ver a ver seguimos chateando con Tyler Tyler ¿dónde está Tyler? Tyler seguimos chateando con él dos millones de vistas eso que no lo hemos promocionado tenemos dos millones de vistas vamos a ver cuál es nuestro video más popular dos millones de vistas me dio 25 mil suscriptores wow no estoy mal nuestro video en mi canal en el verdadero es 700 vistas creo el más popular si no estoy mal y si no me creen ahí pueden ir a chequear el video le dan en entrar a mi canal y ahí aparece de una más vistos y ahí está vale, seguimos chateando propuesta de network dime que no oh, speedrun speedrun pero ¿por qué? hay play 4 tenemos la play 4 espérame espérame, espérame tenemos la play 4 ok, buena pregunta me acabo de hacer tenemos la play 4 abrir este video lo vamos a publicar publicar y no videojuegos aquí no videojuegos tenemos la play 4 no recuerdo haber comprado si no estoy mal creo que no y esto no tenía en cuenta aquí nos va a tocar hacer un pequeño gasto comprar consola no la tenemos y ojalá tengamos el espacio para poder comprarla espero que tengamos el espacio dime que si tenemos el espacio a ver si tenemos espacio vale tablets hay algo nuevo en el mercado no tenemos todo lo último vale avanzamos un poquito más rápido el tiempo para que nos llegue la consola lo antes posible quieto ahí el tiempo abrir y ahora si nuevo videojuegos y está complicado vio 3000 dólares un video que bien un video 3000 dólares no le podemos dar ahí así es de que lo vamos a empezar automático automático siguiente siguiente vale ahora este este compañero levántate por favor tú 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 quieto 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 Ronnie quédate quieto hacer video también también necesitamos necesitamos hacer de un millón algo de vistas necesitaba llegar este video complicado nos va a tocar meterle un poquito de dinero al video al juego o sea promocionarlo un poquito porque está complicado hacer video bueno el que estudió Ronnie ya 110 mil vistas quieto amigo quieto quieto van a empezar todos a empezar estación 3 siguiente automático siguiente velocidad un poco más rápida a ver eso y bueno chicos comentarles que y ya saben que todas las series que estén activas darles un buen me gusta un buen me gusta si logramos que se termine esta serie me centraría más en subir pug mobile y y y y y y más y más y más y pues la serie que tenemos activa de minecraft no dale carga carga gracias publicar y es que si esta se acaba pues sería si no estoy mal la tercera tercera serie que se acaba en el canal vale nuevo videojuego si no estoy mal sería la tercera la primera digamos que fue plantas versus zombies que se acabó y para los que no saben el secreto de plantas versus zombies me la grabé toda en un solo día no no un solo día como en tres días me grabé esa serie completa y pues yo que hacía la iba subiendo digamos que por día me grababa tres cuatro videos y las iba subiendo a youtube pero las colocaba en privado así digamos que las no recuerdo programaba yo mismo decía que horas quería que se subiera al público pero yo ya los podía ver en youtube fue lo que hice con esta si no recuerdo más que todas a veces hago eso me grabo unos tres cuatro videos por día y después los subo y los y los los programo para con eso hay días que no no grabo y y tengo videos por si me llega a suceder vale estamos bien aquí con los videos le está gustando la propuesta otra propuesta no no puedo no puedo hacer otra propuesta porque vale vale publicar bueno creo que no veo juegos creo que más gameplays no cuántos gameplays ya vamos por favor que me diga cuatro gameplays ya no más gameplays ahora un análisis la estación luna automático siguiente 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 eso ahora le damos a nuestro compañero Ronnie que se haga un video como que no le gustó a nadie a la gente solo tuvo un like de momento ahorita empiezan los likes a subir un tutorial en la estación 2 dejamos ahí porque es que Ronnie es el que tiene que hacer el tutorial el el speedrun para que eso salga super bien super bien que este es el que nos tiene ya hace unos días en nuestra network y ya sabes los requisitos vale confiamos en ti gracias 74 mil dólares ya casi me están restando pero subimos poco a poco que pasa oye no no puedo acompañarlo discúlpame discúlpame pero no puedo estoy super atareado tengo que entregar un video lo más rápido posible nos comemos por aquí ah mira se han metido cosas digamos relacionadas con Halloween mira hasta ahora me di cuenta una calabaza aquí pero pues si hubieran han metido no se algún traje un disfraz o algo así no de pronto si nos vamos a una fiesta disfraz la conseguimos no lo sé vale publicar vale vale va a poner claro todo lo que sea dinero en este momento lo necesitamos quieto ah no puedo avanza más rápido el tiempo ahora llegamos cansados obviamente trabajo duro mil dólares bien 90 mil ya casi estamos cerca estamos ya cerca cerca al objetivo estamos cerca estamos cerca vale vale este 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 estoy emocionando un speedrun a este si nos toca meterle un poquito de dinero pero pues vale la pena porque el dinero que recojamos por ese video más lo que nos van a dar nos va a venir bien dormimos un poco porque estamos creo que cansados después de hacer ese video 90 mil este nos va a dar 3 mil dólares uy 10% se me va a apagar el celular por favor celular aguanta 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 que se está haciendo un video creo que no alcanzamos no alcanzo a grabar el último capítulo hoy evento de network eh eh ah tenemos que asistir a nosotros eh no si ya asistí a uno no voy a asistir al otro publicamos publicamos hola de esta noche no 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 gracias no gracias no gracias 90 mil uff está pesado el video está renderizando sube 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 está pesado está pesado como que no le gustó a ninguno promocionar promocionar como que no le gustó a nadie déjame chequear déjame chequear déjame chequear vamos a hacer otro video no 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 sube sube como que a nadie como que a nadie bueno pues lo hago yo entonces 9 videojuegos un speedrun pero que pasa o sea si aquí se pone que el juego está bien mira está está bien un speedrun a ver automático que sucedió que sucedió 200 mil vistas cuánto necesitamos llegar oh es que es un millón 700 mil está complicado está pero este llegó a millón 900 bien vale este llegó a millón 900 de vistas 5 mil dólares me recaudo no estamos estamos a 2 mil dólares estamos a 2 mil dólares ya casi ya casi ya casi parece que si alcanzamos a grabar el último episodio de hoy si llegamos a la luna será nuestro último episodio porque ya creo que no hay más no creo no sé habría que chequear pero es que la luna uff tendríamos que ver esa casa por fin había conseguido el dinero antes que nadie para mudarme a una casa del espacio no tenía ni idea de lo que me encontraría por ahí pero tenía muchas ganas de llevarlo larga vida al número 1 vale 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 pero antes antes de irnos a la luna por favor que este video llegue al objetivo por favor sube sube porque es que creo que si me voy no me cuenta el video a ver a ver a ver 200 300 sube 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 o se está demorando 400 no no llegamos tiene que llegar a 9 a 9 a que a 1.700 500 como vamos de suscriptores 5 millones y cuantos lleva el segundo 4 millones 4.7 y nosotros tenemos 5.1 no no llegó o si 600 600 pero es que si llega bueno y vale en fin nos vamos a casa no no llegó 700 tu hogar mudarse y me valió 100 mil dólares me ha valido 100 mil dólares mudarme uff que locura 100 mil dólares muchísimo dinero vale 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 el espacio la última frontera de los youtubers y yo he llegado primero en fin que hasta aquí llega mi historia sobre cómo conseguí convertirme en youtuber número 1 me lo pasé me encantan tus videos vale pero ahora en esta mansión del espacio tengo una nueva meta gestionar todo el equipo y mantenerme en lo más alto lo había conseguido todo pero todo estaba por conseguir vale vamos a chequear si hay algo más tu hogar no me puedo mudar lo hemos pasado hemos llegado a lo más alto hemos llegado ya a lo más alto espérate podremos mejorar el computador puede que sí dime que sí aunque no tengo dinero tengo 1800 dólares sabes que me valió 100 mil de tirón venirme aquí a la luna a ver carga 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 pues el internet no está tan bueno ¿no? a ver si hay PCs nuevos si hay torres nuevas no hay nada nuevo a él sí que no me gustó porque mira que me dice que falta una estrella pero esto no hay nada nuevo vale lo pasamos o sea que más puedo hacer que más puedo hacer ya como por para acabar la serie nos vamos a ir de cine ah no 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 hay fiesta o sea ya que más que más podemos hacer a ver ah podemos subir eh bueno vamos a comer primero hace lo que se le da la gana eso sí hace lo que quiere bueno vamos a comer digo comemos ya comemos ahora sube las escaleras por favor que quiero chequear la parte de arriba wow o sea es que mira mira esta mira mira esta locura de casa estamos en la no en la luna no es era una estación espacial estamos viviendo una estación espacial mira esa casa uy perdón ahí bajé la barra de notificaciones disculpenme miren esa locura de casa me estoy volviendo loco vale por acá también podemos subir dice que hay otro puesto pero no veo donde compro donde comprar el nuevo computador ya tengo cuatro me hace falta un computador y terminaríamos a ver donde está el otro espacio aquí tenemos otro asumo que debe estar eh no es que yo no lo veo ah míralo acá ah pero el bin me baja quédate arriba tonto quédate arriba hazme caso vale compramos un computador ya tenemos cinco computadores bueno ahora si que vaya a comer que vaya a comer el pobre Venus porque debe estar que se muere eso y ahora bueno chicos espero que esta serie les haya encantado y este video también ya saben que si les gustó este video no olviden darle un me gusta y si la serie les encantó también dar me gusta a todos los videos si no lo han hecho y suscribanse al canal si les gusta este tipo de series así puede que se vengan nuevas series así o me dedique más al lo que sería el Pujo Mobile no lo sé todavía pero bueno muchas gracias a todos los que vieron esta serie completa a los que no si están viendo hasta ahora el último capítulo los invito a que ahorita les saldrá una tarjeta siempre la pongo para que vayan y chequen la serie completa de capítulo 1 a capítulo final y muchas gracias me 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 cantaría que le dan un like y me me gustaría demasiado 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 que compartieran y si les gustó también nuestra serie me estaría satisfecho ya saben nos vemos en otro video de 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 de